En la música, en la chica dorada. Mío fue su primer éxito y hoy con 24 quilates en Viña del Mar saludamos a Paulina Rubio. A la camino que he visto me lleva hacia él, ¡se la sabe! Ninguno de mis cinco sentidos lo pida después. Entre las cosas que hago y les pedí gozar, siempre conmigo escrito también. Resligo un juego de niños, estar conmigo estoy. ¡Chicos! No como, no duermo, no vivo, pensando en sombros. Siempre creí que los celos eran cuando y con el cielo se arde sin control. ¿Quién me lo iba a decir? Que la pena a ti me robara el arroz. Mío, ese hombre es mío, a mí me traigo un mío, 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 para siempre. Yo te envío, y de no ser que te envío, cómbrame lo mío, 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 que sea un desvío. Soy una león en el cielo, dispuesta a luchar. Aún voy a defender lo que quiero, morir o matar. La vida no vale nada, cuando quien ama el mal, no se muere, en su corazón. Me gustaría pedir, me gustaría pedir, a mí, que era mí. Mío, ese hombre es mío, 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 mío. Mío, ese hombre es mío, 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 que sea un desvío. Mío, ese hombre es mío, 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 porque sea un desvío. Mío, ese hombre es mío, 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 ese hombre. Mío, ese hombre es mío, 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 parece un desvío. Mi cara es el que es mío, con otro, pero es mío, 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 parece un desvío. Mi cara es el que es mío, 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 ese hombre.